Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Respecto a cuando uno está en la actividad del Estado, aparte de darle la potestad del poder de policía, le provee un arma. Ni bien el policía se retira, automáticamente se entrega el credencial como policía en actividad y también se entrega el arma. Y a partir de ese momento se le entrega ya un credencial como policía retirado. Muchos policías retirados, de acuerdo a la jerarquía que han llegado al final de su carrera, el sueldo no le sustenta. Que se dedique a hacer adicionales, la mayoría los hace en la ciudad de Córdoba, en objetivos fijos, country, banco, locales comerciales, etc. ¿Qué hace? Va a Medicina Laboral, solicita que se le realice un examen psicológico, con ese perfil psicológico, lo presenta al rehenar para obtener un arma, comprar un arma. Entonces, a partir de ese momento, el policía realiza esos adicionales, ya con un arma comprada por él. Pero, por supuesto, tiene que tener su permiso de exportación. El permiso de exportación también tiene un tiempo vigente, que lo tiene que ir renovando. Como así también, al momento que va renovando ese permiso de exportación, tiene que hacer todos los trámites, como por ejemplo también, hacer su pericia psicológica. Usted me dice que periódicamente se le hacían estudios psicológicos, y se le hace, ¿no?, a las personas que se retiran y que poseen un arma y que solicitan esto a rehenar. Así lo dice la ley de personal policial. No estamos hablando del arma reglamentaria, digamos, que usa el policía retirado, sino de un arma que adquirió él. Un arma que él compra, o como cualquier, como yo le expliqué, cualquier policía retirado no les alcanza el sueldo, compra un arma y, por supuesto, para ser adicionales, debe tener un permiso de exportación. Por supuesto, tiene que justificar, antes de rehenar, por qué pide un permiso de exportación. Porque no es fácil conseguir un permiso de exportación. A raíz de esto que ha surgido aquí en Villa Dolores, comisario, ¿qué se piensa hacer por parte de las autoridades? ¿Tener mayor control? ¿Solicitar que se hagan mayor control también psicológico, ¿no?, a los policías retirados? ¿Qué se piensa? Que están en actividad, ¿no?, que están realizando, en este tipo de casos, adicionales. Bueno, por eso les explico, que así como deben renovar el permiso de exportación, no sé, el permiso de exportación que le dan, yo desconozco actualmente, pero creo que se renueva cada dos años. En teoría, cuando se renueva el permiso de exportación, debía hacerlo con la experiencia psicológica. Pero tiene razón. Nuestra mente es muy compleja. Yo les digo, por la experiencia mía que me ha pasado con mi hijo, que él en 15 segundos cambió. Calcule en dos años cualquier ser humano, ¿cómo puede cambiar? No es fácil. Sí, es para tener en cuenta, comisario, desde luego, esto que ha pasado. ¿Cómo ha caído esto en la fuerza policial? No, por supuesto, mal, y eso hace que empecemos a buscarnos. Pero yo ayer también, a los otros periodistas, colegas de Ustedes, les expliqué también. Tal vez pasa por uno mismo también. Yo les expliqué, porque yo era el problema que yo tuve el año pasado. A partir de ahí yo me planteé, si yo estaba en condiciones psicológicas para continuar en la fuerza, sino ser consciente e irme. Y bueno, por eso estoy. Estoy, ¿por qué? Porque yo vi que, bueno, me pasó algo, me tuve que levantar y seguir. Yo quería ahondar justamente en esto, comisario, pero recordemos el hecho, ¿no? Lo que ocurrió en su caso. Bueno, yo tuve uno de mis hijos, nació con una insuficiencia renal, pobrecito, a partir de los cuatro años que nosotros descubrimos su problema, y empezó a cargar su mochila, a cargar su cruz, con un montón de distintos tratamientos que ya era muy invasivo para él, hasta llegar a hacer, bueno, se le descubre que él nació con un solo riñón, encima de que ese riñón que tenía era deforme, no trabajaba bien, entonces a los cuatro años se le coloca una válvula. La intención era que, bueno, que ese chico tratara de llegar como pueda, hasta los 18 años, para lograr un trasplante. Llegó a los 21 años, cuando ya lo empezamos a dializar, porque ya tenía menos del 25%, 21% de funcionamiento renal, empecé con diálisis, y era diálisis para mí, lamentablemente, yo no sé, tal vez sea mala onda, pero yo vi con la diálisis, es como prolongar el sufrimiento a una persona, porque yo veía ahí, porque yo lo llevaba todos los días a mi hijo, o venían a buscarlo, y yo veía a todos los compañeros de diálisis, que salía, yo veía ahí la sala, había un montón, y yo día a día, iba viendo que cada vez ese mismo grupito que él tenía, cada vez había menos, 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 menos. Después, cuando ya estuvo 11 meses haciendo diálisis, lo veíamos que sufría muchísimo. Bueno, ya llegó el tiempo, nos avisan que ya no daba más, había que hacerle trasplante, vamos al privado, entra en lista de espera, pero yo aprovecho ahí, nos avisan si podíamos buscar un donante vivo. Me ofrecí directamente, me ofrecí yo, y bueno, ahí el hospital me dice, no, que tenía que ir yo con cuatro más, y digo, no, yo voy solo. Entonces, hacemos todos los estudios, para mí si era compatible, bueno, era compatible. Nos dan una fecha probable de trasplante, era en junio o en julio del 2013. Y yo le dije, no, lo hagamos en junio. Bueno, se hace el trasplante el 13 de junio del 2013, yo le doy el riñón izquierdo. A la semana, cuando se le empiezan a hacer los estudios, el riñón de él ya no se veía. Era una esponja seca, así que lo agarramos y se hizo el trasplante justo. Y bueno, de ahí, de parte del hospital privado, el protocolo del seguimiento, del tratamiento del riñón fue bárbaro. Pero, ¿qué pasa? Ellos siguieron el protocolo del trasplante y del funcionamiento del riñón bárbaro, pero descuidó en su cabeza. Que si nosotros lo hubiéramos sabido, hubiéramos leído, como él al último momento se puso a leer, uno por uno, los medicamentos que él tenía de por vida. Yo creo que eso lo asustó y fueron 15 segundos, una pequeña discusión que estuvo con mi señora, pero 15 segundos, pero nunca hubo una discusión como cualquiera. Y bueno, fue ese tiempo para que él se desequilibre y se nos suicidó.